Frena de eso, noticias. ...por dos años en el canal de Panamá y que nosotros pensamos que constituye un serio riesgo a la seguridad. Desde el primero de julio se volvió a reducir la tripulación aún más, eliminando el segundo capitán que nos ayudaba en las maniobras de canal ampliado. Esto para nosotros también es una ofrenda a la seguridad de las operaciones del canal y un incremento del riesgo de la maniobra que ya nosotros tenemos que hacer y que son complejas y peligrosas. Nosotros desde abril hemos tratado de dialogar con las autoridades del canal en vías de evitar el conflicto, minimizarlo y dar un entendimiento en cuanto a lo que nosotros estamos sosteniendo en materia de seguridad, pero hasta la fecha ha sido infructuoso. Lo que hemos recibido a cambio de nuestros intentos de diálogo es una política generalizada en contra de nuestros agremiados que se traduce pues en propuestas de despido y de suspensiones que a nuestro criterio y al criterio de muchos expertos legales están sumamente amañadas, tergiversadas y carecen de legalidad. Nos vemos enfrentados a un sistema entonces que se considera independiente del flujo y de la racionalidad que vemos incluso del marco constitucional porque elabora e instituye un sistema ajeno y aparte por lo que hemos tenido la necesidad de tratar de proyectar este mensaje por todos los medios necesarios para que la gente se fije y se dé cuenta que es lo que está ocurriendo. La autoridad del canal con todo el poderío mediático que tiene y toda la influencia que tiene en el país internacionalmente ha proyectado un mensaje que no es el real. Nosotros jamás hemos paralizado el canal para empezar, jamás hemos hecho huelga, incluso yo se lo comentaba a varios de los directivos del canal de que cómo es posible que se hiciera una huelga a través de una sola persona, lo cual es absurdo. Entonces esas son las clases de mensajes que se han estado mandando y que el pueblo panameño debe estar claro que qué es lo que está ocurriendo. Nosotros estamos siendo claramente perseguidos sencillamente porque hemos estado defendiendo nuestros derechos y dentro de nuestros derechos están también tener condiciones dignas de trabajo, puesto que el trabajo que hacen los remolcadores en el canal de Panamá es sumamente riesgoso y tiene que suscribirse dentro de estrictos márgenes de seguridad. La constitución dice que el tránsito de los barcos a través del canal debe ser primero que todo seguro después tiene que ser continuo, debe ser eficiente y rentable, pero si no hay seguridad que es lo primordial, obviamente los otros tres parámetros no se van a poder cumplir y esa es nuestra lucha y eso es lo que nosotros queremos plantear. Se hacen reducciones de personal y del presupuesto en las áreas en las que no se deben hacer y que entonces están atentando pues con el funcionamiento seguro y eficiente del canal de Panamá. Frenadeso Noticias